Acá tenemos el stand de Hasbro Se supone que están viendo unas figuras exclusivas Esas figuras son las de Thor Unas de robots que no sé cómo se llaman ¿Qué otras figuras exclusivas? La de Star Wars, obviamente Figuras de Star Wars y... Transformers me parece Sinceramente ninguna de esas figuras me llama Vamos a acercarnos un poco Para ver qué figuras están expuestas Aquí tenemos unas de My Little Pony Me parece que es Loctus Prime Es exclusivo Parece que está roto Que sabe Tenemos otra Optimus Esta figura chiquita me llama la atención Esta figura está muy bien Tenemos fotos exclusivas Este pack Este pack Viene con todas las figuras chiquitas Estas medianas Y ese gran robot Son... Muy buenas figuras Tenemos la otra figura Aquí tenemos otro de los G.I.I.I. Joe Este es un lugar espacial... Es un lugar espacial me parece Con esta escenografía Con esta escenografía Pues allá al fondo tenemos varias figuras Reconozco el casco de Marvel Legends de Iron Man Las Marvel Legends de Capitán América de Iron Man ya están agotadas Este de Revolución es el bar que vamos a ver El Skull de Capitán América de Marvel Legends Tenemos ahí todavía varias piezas de Revolución exclusivas Tenemos ahí el exclusivo de Galactus de Marvel Universe Podemos alcanzar a ver las nuevas figuras de Spider-Man de Marvel Legends La Black Series de Star Wars Tenemos ahí máscaras normales de Darth Vader Que figuras se agotaron Se agotó ya El Black Series de Luke Skywalker Y también se agotó el pack de Thor de Marvel Legends Mal rollo para que no lo alcanzaron Tenemos ahí las de Marvel Legends de X-Men Nuevas también Tenemos los juegos de la galaxia Los juegos de Marvel Legends están todos Carajo, hay una que viene pobre Yo solo me llevaría a Star-Lock Tenemos abajo a Titus No, no, no es Titus Se ve loco Y... Light Savers Vamos a ver las vitrinas que tienen Ah, a costado del stand de Hasbro Tenemos unas vitrinas de Star Wars Rey Lucas Caibó, que es el más viejo Rey, 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 Rey La Optimus Prime Primitivo Exclusivo Ah, el Dark Devil Exclusivo de Marvel Legends Una... Un adornado muy grande De Rey Tenemos unas distintas aquí Vamos a... Vamos a ver que tiene... Ah, no sé por qué, pero son unos stand troopers En una playa ¿Se ven muy bien? ¿Se ven muy bien? En un bosque este se ve fregón Tenemos... Alguien que no sé quién sea Pero se ve bien chido No, 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 sí Se ve muy bien Se ve muy bien, muy bien Genial Ah, miren, aquí tenemos a... A Luke Skywalker Con un morador de las arenas Como en la película En la película Clásica Aquí tenemos... El interés de la muerte Tenemos a... Chewbacca Ah, Shakespeare Darth Vader Y Innocent Con Dean Desde el episodio 1 Con Liam Neeson Y... No sé quién sea Y... No sé quién sea No sé quién más hay aquí No sé quién más hay aquí No caen en nada Tenemos a... Tenemos a un... Kylo Ren Y un... Some Trooper No sé quién, se debe La noche a какer Amin... Byos... Amin... Gracias.